Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de misión 31 de mayo. En el marco de la desactivación de los grupos de autodefensa en Michoacán, que inició el sábado con la toma de protesta de 450 guardias rurales, este lunes llegó a 7.868 el número de armas registradas, de las cuales 5.588 son de uso exclusivo del ejército y 2.280 de calibres permitidos. Mediante un mensaje, el comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, informó que a partir del 10 de mayo, todo civil que se ha sorprendido portando un arma de fuego será detenido y consignado ante las autoridades. Esta comisión reitera que en el marco del proceso de desmovilización, registro y desarme, los permisos expedidos en este proceso son sólo para posesión, esto es, para tener en el domicilio de las personas. Y en ningún momento estamos hablando de portación. Todo civil que transite armado en las vías de comunicación del Estado será detenido. Informó que a partir del primer minuto del 11 de mayo comenzó el retiro o sustitución de las 122 barricadas que las guardias comunitarias habían establecido en diversos puntos del Estado. Se ha comenzado con el retiro y en otros casos sustitución de las 122 barricadas que los grupos comunitarios habían establecido por puntos de revisión donde colaboran fuerzas rurales y fuerzas federales. Castillo Cervantes recalcó que en el transcurso de la presente semana se tomará protesta a nuevos integrantes de fuerzas rurales en otros municipios de la entidad. Esta semana tomarán protesta a nuevos integrantes de fuerzas rurales en otros municipios de la entidad. Los primeros 450 integrantes de la fuerza rural estatal están encargados de la vigilancia de Tepalcatepec y Buenavista. En esos dos municipios no podrán operar ya grupos de autodefensa. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.